¿Y qué volé, mijo? Ya engrasaste todo lo de la seguridad con el superpenteo y el Víctor. Todo bien, opa. Más que todo eso está infestado de pin... maras albatruchas, jefe. Pues sí, así es el ejército del Víctor. Eso solo confirma todo lo que ha venido planeando. Así que arre, mira nada más quién viene por ahí. Mira, opa, él es el ingeniero, Dalvio Navarrete. ¿Qué volé? El famoso ingeniero. Aurelio Casillas. Por fin nos conocemos. Y dime, ¿cómo va a seguir la fiesta entre tú y yo? No, pues la fiesta va a seguir con un tequilita. Para aflojarnos, ¿no? Andamos muy tiesos. ¿Y para qué vienes con la pistola desenfundada y tirando piedras, hombre? Si estamos entre familia, hombre. Échale. Dalvio Navarrete, nada más y nada menos que el padre postizo de mi hijo. Por cierto, se ha convertido en todo un chingón, el morro, ¿no? Hay que decirlo. Salud. Salud. ¿Qué es lo que me quieres proponer? ¿Cuál es el trato, Casillas? Bueno, vamos a sentarnos primero, ¿no? Otra tequilita. Pues mira, ingeniero, estando sentado aquí arriba en el trono no es mucho lo que se guacha, lo que se ve, hasta el futuro, ¿cómo en la bísbola? Y por eso quiero que nos cuidemos las espaldas tú y yo. ¿Pero de quién? Yo huelo paz por todos lados. Si el feyo hubiera sabido que con su muerte todo se iba a arreglar, se hubiera suicidado antes. Pues sí, compa, pues sí. Pero eso precisamente es lo que me preocupa. Esa paz, ¿qué dices? Está cascabeleando. Está a punto de reventar todo ese pin... Y cuando eso pase, tú y yo tenemos que estar bien pin... macizos al cien. Andar bien paniqueados. Vamos a tener que cuidarnos las espaldas hasta de nuestra propia familia, nuestra propia sangre. Si le pedí aquí a mi hijo a Ismael que vinieras, ingeniero, es para que veas desde donde estoy yo, pues. El Víctor se ha hecho más fuerte. Tiene el país de cul... agarrado de sus cuatro costados con un ejército de maras y sicarios comprados. Ey, y cuando se le safe la pin... canica al huerco, se va a dejar venir por nosotros de hocico. ¿Cómo? Si es tu sobrino, es hijo de Chacorta, tu hermano. Ah, pues ahí está el problema. Chacorta es su sangre, sí. Pero al Víctor, yo le enseñé todo lo que sabe al huerco. Esa es chura mía. Y sí, cometí un montón de errores con él que ahorita no viene al caso contarlos, ¿verdad? Yo lo hice, pero lo hice lleno de odio, al cabrón. Y por eso quiero que nos unamos los de la vieja guardia, gente sensata como tú, como yo. Ya veo para dónde vas. Pero no te han compuesto tantos corridos por sensato, cabrón. Sí, así es. Y por eso cometí errores, ching. Por terco, por aferrado. Pero a estas alturas ya no puedo cac... Ya no estoy para esos trates, compa. Entendí que en este negocio hay que unirse, hay que tener estrategia y tener la cabeza bien fría, pues. ¿Estás de acuerdo? Adiós.